Porque muchas veces pasan con jugadores que van a jugar torneos internacionales en el Brasil y los brasileños te dicen de todo pero cuando vos le decís negro, macaco o algo se enoja y te denuncia ahí está el famoso escupitajo Roberto Carlos después de decirme indio le ganamos 2 a 0 no conté hasta 10, conté hasta 100 ¿lo volverías a hacer si no era peor? si, si, si lo volvería a hacer porque me tocó a mi raíz y a mi, me pueden hacer lo que quieren decirme de mi lo que quieran, pero tocar a mi país no, una muy cortita te hubiese gustado atajar en buca José Luis Félix Chilaver es el mejor futbolista paraguayo de todos los tiempos y uno de los 3 mejores en su puesto en toda la historia del fútbol sudamericano campeón de todo con Vélez y 3 veces premiado como el mejor guardameta del mundo, el luqueño siempre tuvo en la mira a un país que siempre lo subestimó nos referimos a Brasil el guaraní siempre que hay un brasilero como protagonista sale a pegarle sin importar el contexto, el lugar o las razones todo esto tiene como motivo las históricas ninguneadas que se morfó por parte de los diferentes players nacidos en tierras cariocas como en su momento fue Roberto Carlos te voy a contar esa anécdota mundial de Brasil el escupitajo de Roberto Carlos en la eliminatoria que fue en Paraguay que ese partido nos robaron mal porque ustedes no se acuerdan que el árbitro era alemán ¿qué hace un árbitro alemán en un eliminatorio sudamericano? ya era raro paraguayo fuera ya tienen que perder y nosotros ya estamos prácticamente clasificados sí y entonces Roberto Carlos pateaba de todos lados y no podía hacer el gol entonces me hacía gesto teníamos un entredicho ahí terminó el famoso escupitajo cuando me dijo Indio le ganamos 2 a 0 segundo gol de Brasil era 2 metros adelantado el árbitro siga y le escupo por eso porque me dijo Indio la reacción entonces mundial de Brasil él trabaja para Globo yo trabajo para una cadena de Colombia RCN y agarra me siento faltaba 15 minutos para el partido Brasil-Alemania entonces yo estoy acá en el pasillo acá el relator mío y yo veía así con el casco puesto por la visión verifica de Arquero veía que acá alguien estaba parado ya como 3 minutos y no entonces giro así era Roberto Carlos y me y se quedó duro pensaría que le iba a pegar o algo así le digo no pasa nada ya terminó todo eso estaba acá al lado mío trabajando para la televisión claro pegado bien parado y terminamos así hablando todo todo es el día de de la goleada de Alemania claro 7 a 1 pero la gente o sea yo no dramatizo para mí se terminó dentro del terreno de juego punto pero olvídense por un momento de Roberto Carlos que le dijo una auténtica barbaridad al guaraní piensen que la bronca de Chilabert con Brasil supera todo incluso el propio Bulldog que detestaba con todo su ser a Maradona lo puso por encima de Orrey Pelé ¿por qué? ¿por qué? y porque a la edad que tiene Messi Maradona no ganó ni el 1% de lo que ganó Messi o sea me dirán Maradona salió campeón del mundo sí pero Messi tiene tiempo suficiente también para ser campeón del mundo sí obviamente después juega en el Barcelona Maradona también juega en el Barcelona pero eran otros tiempos sí tenía otros compañeros y el fútbol también cuando erudías a uno el otro rival tenía 10 metros hoy agarraste una pelota y tenés 3-5 personas encima sí o sea son cosas diferentes lo que sí te puedo considerar de que entre Maradona y Pelé yo me quedo con Maradona Chilaver odia a los brasileños y su filosofía de vida que siempre estuvo a años luz de su forma de ser el ex San Lorenzo Dalmagro metódico medido sin registro de jodas en su carrera es la antítesis del brasileño que le gusta la fiesta y los Travelays Assistance mientras un carioca se la gasta toda el Chila compraba terrenos y edificaba casas en diferentes countries sin ir más lejos cuando Ronaldinho Gaullo cayó en Canadá en Paraguay el Bulldog Guaraní no lo defendió un carajo ¿Cómo observó la situación de Ronaldinho en Paraguay? sigue preso y está bien usó un pasaporte paraguayo falso está perfecto que siga detenido hasta que se encuentre a todos los culpables queremos saber quién le facilitó la documentación porque medio vino y cuál era su misión en Paraguay la jefa de todos los secuaces es Dalia López quien está prófuga y debería hablar con lujo de detalles sobre cómo llegó el brasileño al país la verdad me cuesta creer que Ronaldinho haya cometido ese error tan infantil es increíble no tengo relación con él las leyes existen para todos y deben ser parejas estuvo detenido y presentó una garantía para tener un arresto domiciliario hoy permanece en un hotel es terrible y muy grave lo que ha hecho si a mí me pasa lo mismo en Brasil estaría detenido y en un carabozo incomunicado no conforme con atacar al ex Barcelona Chile hace unos días motivando este video no se apiadó en lo más mínimo de las lágrimas de Vinicius que le encanta bailar en sus goles algo que mucho no le gusta a los hinchas rivales yo tengo que me concentrar mucho todos los días no le gusta no le gusta no le gusta no le gusta Yo solo quería jugar fútbol, solo quiero jugar, solo quiero hacer de todo por mi club y por mi familia Pan y Circo El primero que insulta y ataca a los rivales es él Que no sea un maric El fútbol es para hombres Y claro, a Chilaber le decían cualquier barbaridad en el fútbol argentino Y el tipo jamás pataleó o salió llorando en una conferencia de prensa Mirá como lo insultaban antes de patear un penal cuando jugaban Vélez Mirá esto del 98 Frente a la pelota, José Luis Félix Chilaber Antes Solano estuvo dándole consejos a Córdoba Chilaber quiere hacer el gol del triunfo para Vélez Paraguayo, HDP, muerto de AM y otras cosas Pero bueno, es un largo debate que quizás en esta generación de cristal es difícil de debatir Pero al luqueño no le caben para nada todo lo que tenga que ver con el pentacampeado Pero bueno, en mi país lamentablemente hay una visión diferente con relación a los argentinos Yo discuto permanentemente que yo soy un agradecido a la Argentina Usted tiene un país maravilloso y que en el cual acá en la Argentina hay casi un millón, un millón doscientos de paraguayos Entonces yo creo que en la vida hay que reconocerlo y es importante hacerlo públicamente Y siempre le digo a mi gente en Paraguay cuántos paraguayos existen en Brasil y cuántos están en Argentina Y esa es la diferencia ¿Te quedó claro por qué el chila no puede ni ver a los brasileños? ¿O tú no has ganado nada? Agradeciéndoles por haber estado allí Los invitamos a que le den un like a este video Se suscriban a nuestro canal Y le hagan un click a la campanita de notificaciones Así pueden disfrutar de nuestros contenidos apenas se han subido Señoras, señores Esto ha sido otra edición de Pechadas Legendarias Gracias, hasta la próxima Chao